Buenas tardes. Bien, a ver, no con la intención de agregar más drama del que ya tenemos, pero sí en términos de concientizar, ¿cómo podemos explicar la situación real del dengue en este caso en la República Argentina hoy por hoy? ¿Es preocupante en términos preventivos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la situación del dengue es preocupante, no solamente, no es nuevo, ya se ha instalado y creo que se puede hablar de un problema endémico. Recordar que las diferencias en los términos, digo, endémico es cuando un problema está, persiste en el tiempo, epidemia es cuando aumenta bruscamente el número de casos y cuando se globaliza, como es en el caso del coronavirus, se habla de pandemia. El dengue que se presentó como epidemia, se ha instalado como una situación endémica, no en Argentina, en las Américas, y representa un problema de salud importante con el número de casos que muchos subregistan. Es un problema a nivel mundial. En el mundo tenemos una cantidad de casos muy importante en la cual solamente 3 millones se notifican en el sistema de información, pero hay más o menos unos 400 millones de casos de dengue en el mundo. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué número que tiró, doctor! 400 millones. Hay un subregistro más que importante en realidad, ¿no? Bueno, en general salud no es un buen sistema de registro. Nosotros tenemos más casos de coronavirus que los que notificamos. Es decir, salud no se caracteriza por la calidad de su registro. Si el sistema financiero mundial tuviera la calidad que tienen los sistemas de salud, se acabaría el sistema financiero. Fracasaría. ¡Qué locura! Ahora, doctor, lo traigo de nuevo a la República Argentina. Hace ya un tiempo habíamos empezado a trabajar en la concientización por ahí de cosas cotidianas a las cuales uno no le da importancia, como el famoso descacharrar el fondo, limpiar, ojo con la tapita que tenga un poquito de agua porque también eso sirve de nido. Ahora se nos agregó el coronavirus y es como que dengue como que es más bueno, digamos. Entonces priorizamos la información sobre el coronavirus y no estamos alertando sobre el dengue. Llegó el momento de estar alertas también con esto, ¿verdad? Con las dos cosas, ¿verdad? Sí, con esas dos cosas y con otras cosas más que Argentina tiene y que no debiera tener. A nivel, si damos una mirada federal, Argentina tiene serios problemas de tuberculosis, de chaga, de periodismo, de leishmaniasis, de hidatidosis, es decir, de leptospirosis, que van en distintas regiones y que provocan muertos. Argentina tiene aproximadamente todos los años mil muertos por tuberculosis. Así que hay una serie de hechos que no son noticiables, pero sí significan problemas de salud pública. En el dengue es otro problema más. Las medidas preventivas tienen que ver mucho con el tema de no darle posibilidad de que se reproduzca y la reproducción del mosquito se da en agua limpia. Por eso tratar de evitar el agua en recipientes, o en ver el tema de los techos, cuestiones que tienen que ver con eso. Ahora, el descacharrizar, es decir, eliminar los cacharros, suena muy sencillo para cuando uno tiene una estructura doméstica, una vivienda o barrio que permite esa acción a nivel individual. Pero si alguien está viviendo en condiciones de barrios con malas condiciones de tiqueza y eso, es una actividad imposible. Entonces, ahí nuevamente el Estado tiene que tener un rol fuerte. Claro, sí, es verdad. Es una discusión entre la prevención y la promoción. La prevención es un hecho individual. Yo puedo prevenir en mi casa, tratar de poner que en la maceta no tenga agua, que hace... Ahora, si mi vecino no hace lo mismo que yo, estoy en el mismo problema de siempre. Bueno, ahí entraríamos en el tema de lo que se discute ahora, de las responsabilidades de la alteridad, como el otro también me cuida. Pero también hay una cuestión que ya no es de prevención, sino de promoción de la salud, donde importan las políticas del Estado. Es decir, que si hay un barrio que no tiene sistemas de eliminación de residuos y esas cuestiones, no hay limpieza del medio ambiente, es un problema municipal. Tenemos que pensar en términos de promoción. Si no creemos una vieja costumbre heredada de algunas corrientes de la sociología americana que criticaban, es decir, el sentido de culpabilizar a la víctima. Yo estoy en un barrio donde hay aguas hervidas, donde no hay limpieza, y eso es la posibilidad de descacharrizar, que es una metáfora. ¿Sirve lo que a veces muchas prensas de municipios nos envían, pasan con un camión y tiran una sustancia por el tema de dengue? ¿Sirve para algo eso o es, digamos... No, todo el tema de fumigación, a ver, tendríamos que abandonarlo, porque primero se desconoce con qué se está fumigando y eso. Me parece que habría que tener otras actitudes. Yo sé que los entomólogos están trabajando con algunas cuestiones de mosquitos, tratando de interferir en la reproducción. Me parece que pensar en términos de fumigación es pensar en viejo, es pensar muy antiguamente. Yo creo que hoy también esas actitudes a nivel individual tiene que haber una actividad de promoción de la salud del Estado y también tenemos que pensar qué estamos haciendo con el medio ambiente. Ahí está, ahí hay un gran problema, ¿no? Ahí dio en un gran problema. Todos los procesos de deforestación se relacionan no solo con el dengue, sino que estamos obligando a que especies animales pierdan su hábito natural y se aproximen, se están rompiendo las barreras entre la naturaleza y el humano. Y eso está produciendo encuentros, que es una de las hipótesis que había también con el tema del coronavirus. Es decir, que recuperar conciencia ecológica tiene que ver con el dengue también. Bien. ¿Es muy complicado diferenciar los síntomas del dengue y el coronavirus? Sí, son distintos. El dengue tiene en común una fiebre alta, pero el dengue produce un fuerte dolor retroocular. Y además, es decir, básicamente son dos virus. Es decir, pueden pasar como una gripe, inclusive también el dengue puede pasar como algo muy leve. En ese sentido tiene algunas cuestiones en común. Lo que produce el dengue produce baja mortalidad, a diferencia del coronavirus, que es algo muy letal. Pero el dengue tiene, como son tres serotipos que hay, cuando uno se infecta con otro serotipo, ahí puede producirse un fenómeno alérgico, una coagulación intravascular diseminada en el cuerpo, y puede ser mortal. El dengue tiene también la potencialidad de ser mortal. En bajos casos, sobre todo si no hay circulación de serotipos diferentes. Es decir, es lo que llamamos las cepas en el coronavirus. Está bien. Si hay cepas diferentes del dengue, ahí aumenta la posibilidad de los efectos de reacciones alérgicas de una persona que ya haya tenido. Por lo tanto, el segundo contagio puede tener, en caso que sea una otra cepa, puede ser mortal. ¿Qué problema para el sistema sanitario, que uno va con síntomas así y lo hisopan, y nadie pregunta o investiga si puede ser dengue, no? Sí, bueno, a ver, todo el trabajo de salud es un trabajo artesanal. Es decir, es un trabajo que depende mucho del encuentro entre dos personas. Por más que las autoridades digan tal cosa, siempre en el acto van a definir esas dos personas como se encuentren, para bien o para mal. Es decir, que no es una cosa que funcione como la fábrica verticalmente, dice, vamos a producir gomas y salen todas gomas. Acá no, uno tira, hace propuestas y después en los distintos encuentros se producen cosas maravillosas, de afecto, de cuidado y eso, o cosas a veces que son irresponsabilidades. Eso no se puede predecir. Estamos hablando de encuentros entre personas, no encuentros entre máquinas. Está bien. Y está bien que los encuentros sean entre personas, porque una persona enferma necesita contención, cariño, comprensión, entendimiento. No es para la tienda en un robot. Bien. ¿Qué puede pasar o es probable que se pueda tener las dos patologías juntas? Es decir, dengue y coronavirus. No conozco nada, pero sí, teóricamente sí podrían ser. Opa, ¿y ahí qué hacemos? No, la terapéutica es la misma. Es decir, como los virus no tienen, a diferencia de las bacterias que hay antibióticos, en los virus no hay cuestiones. En el dengue, vuelvo a decirles, si no, si la cepa es la misma, no hay problema. A ver. Que esté circulando. Si hay más de circulación, más de una cepa, cosa que la terapéutica ahora por lo menos nos ha dicho, que esté circulando, no hay preocupación. En el coronavirus, sí. Es decir, lo que el dengue no va a dar son los síntomas respiratorios que da el coronavirus. Claro. ¿Qué me dice el profesional si me dice, mire, usted tiene dengue, ¿qué me manda a mi casa? ¿Qué hace? Sí, sí, sí. Se va a tener que quedar en casa porque cuando afecta, afecta fuertemente. Es una gripe fuerte, dice la gente. Ajá. Que dicen hipoquebrahuesos. El dengue es una enfermedad muy extendida en toda América. En toda América. En los países de América Central es una cosa de todos los días. Está bien. Y la única forma de prevenirlo es a través de la actitud individual, trasladada después a lo social y genera un marco, digamos, sanitario que no le permita al mosquito reproducirse. Porque otra cosa, ¿qué podemos hacer? Una cosa que es interesante, el mosquito es muy fácil de identificar porque es un mosquito como si fuese una cebra. Tiene anillado negro y blanco, así que es fácilmente diferente de los mosquitos que estamos acostumbrados a nosotros, que son grises. Este es un mosquito que aparece en su cuerpo como si fuese una cebra. Digo, ese es un signo de alerta para quien esté en una casa y viéndolo. ¿Qué hago? El mosquito tiene que eliminar todos los alimentos de protección de agua. Perdóneme, por ahí es muy básico lo que voy a preguntar. Si yo veo un mosquito de eso en mi casa, ¿qué hago? ¿Se hago corriendo o lo mato? No, no. Si estoy corriendo, te voy a encontrar en la cuadra siguiente. No, digo, te vas a matarlo, sí. Pero básicamente preguntarse dónde se está reproduciendo. Ah, ahí está. Si hay un plato de una maceta o si en los techos hay agua o en algún lugar debe haber un parro que tiene un poco de agua y tratar de eliminar cosas que la hembra no se pueda reproducir. La hembra se reproduce en agua limpia. Por ahí uno se imagina que requiere una gran cantidad de agua, pero ¿es cierto? ¿Requiere nada más que un poquito nomás de una tapita de gaseosa de plástico sirve? Puedes reproducir, sí. Qué barbo. Puedes sentir. Qué barbo. Bueno, nos falta solamente que se confirme lo de los meteoritos que están viniendo y estamos en una situación tremenda. La verdad, qué complejo. Pero bueno, yo creo que eso que usted mencionó, no hay que soslayarlo, ¿no? Cuidar el medio ambiente sirve y mucho para tener integralmente una mejor calidad de vida y tener un poco más de salud, ¿no? A este ritmo parece que... Tenemos que aprender a convivir con la naturaleza y respetarla. La naturaleza es mucho más compleja que nuestros conocimientos. Nosotros, doctor, mire... Como que sea más fácil de patrocinio. Sí, sí, sí. Recién hablábamos con unos trabajadores allí en Corrientes y nos poníamos contentos porque habían restituido a Treya Guareté a su medio ambiente y nos da... Era una gran noticia. Mire a lo que hemos llegado, ¿no? Qué cosa, qué cosa. Ha sido muy docente lo suyo, doctor Spinelli. Le agradezco mucho estos minutos con Argentinísima Satellitar, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, dengue, zika, chikungunya...